En esta temporada los regalos no son regalos, son más bien la forma de decir lo que a veces se nos olvida, como adoro tu risa, que orgulloso estoy de ti, me encanta pasar tiempo contigo, o hasta gracias por divertirme con tus travesuras. Haz especial esta temporada en Walmart, Bodega Horrera, Sam's Club y Superama. ¡Gracias por ver el video!